Yo sí, Patria. El comando del Departamento de Policía Arauca se permite informar que durante las últimas horas y en el marco de las actividades que venimos desplegando frente a la lucha frontal contra el microtráfico y la venta de superpacientes en diferentes sectores de la ciudad, en el sector de Playitas, en una actividad coordinada con Fiscalía General de la Nación, con nuestro Ejército Nacional y la Armada Nacional, logramos materializar una orden de allanamiento y registro a un inmueble y lograr con la captura de una persona en cuyo poder se hallaron más de 580 dosis de marihuana y bazuco, perfectamente empaquetada ya para su distribución y su venta. Asimismo, la incautación de dos grameras, máquinas artesanales para armar los cigarrillos, empaquetaduras y todo lo que utilizan para el tema precisamente de la distribución y del microtráfico en diferentes sectores de la ciudad. Seguimos invitando a la ciudadanía a que por favor nos sigan apoyando y nos sigan dando información que nos permita realizar procedimientos y operativos como este que van en pro de la seguridad de todos los araucanos. Dios y patria es un honor ser policía.